Oye, 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 oye lo que me... Aún empate ya, oye lo que me pasó, 40, los 40. Coño, qué fino está eso. Me sentí en Madrid. Ay, ay, ay. Mira, Cristina. Escuchando los 40 allá en Madrid, venga. Mira, vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Saludos. Está largo este, vamos. Está largo. Atención. O sea, que está bueno. Dividas. O sea, que está bueno, vamos a ver. Saludos a ese equipazo. Gracias. Un saludo para ti. Fui al Festival Capitalia con una amiga. Ella me invitó a último momento porque le sobraba una taquilla. Ella no tiene carro y vivimos en Santo Domingo Este. Así que nos fuimos en el mío. Cuando la recojo a su casa, me dice que si podemos pasar a buscar a un tipo con el que ella está saliendo. Me molestó un poco porque que no me dijera nada hasta ese momento. Pero yo estaba en disfrutar la noche, así que accedí. Se pasaron el concierto entero en amor y yo ahí aguantando gorro, como dicen. Y ni siquiera bebí mucho porque tenía que manejar. Cuando nos íbamos, ya bien tarde, le digo al pana que se siente de copiloto para hacer el viaje de regreso. Los dos pusieron una cara, pero se montó delante. Cuando íbamos en el camino, el pana se volteaba para atrás para besarse con mi amiga y se quitaba el cinturón y todo. Le dije varias veces que me respetaran, que mi carro no era una cabaña y como quiera volvían. Hasta que mi amiga me dijo, deberías calmarte un poco porque nosotros te regalamos la boleta. A lo que yo respondí, o sea que fue para traerme de chofer. Y los bajé de mi carro a los dos, por San Isidro para que resolvieran. Sé que se pasó, pero después me dio un poco de remordimiento dejarlos varados por ahí. Y desde eso no hablamos. ¿Estuvo mal lo que hice? ¿Debería disculparme? Está fuerte. Mira, yo todo soy una vaina. Está incómodo eso. Antes de que tú terminara de leer, yo hubiese dicho que yo hubiese hecho eso. ¿El qué? Déjalo, remontalo. Yo le digo, apéense, resuelvan ustedes y me voy para mi casa. Yo le digo al que maneje. No, no, no. Para evitar un problema. No, señor. Yo me pongo a beber, me pongo agarraba en el concierto y digo, maneja tú. No, pero es que es una falta de respeto. Ahora, a ella la utilizaron. La usaron, Lé. Siento yo. Oye, la amiga le regaló la boleta y cuando ella la fue a buscar, porque la amiga no tiene carro, la amiga le dijo, vamos a buscar un amigo mío, ya. Ya me engañaste, loco. Eso no se hace. A mí no me hubiese molestado desde ese punto, yo lo busco, vamos. Ahora, en la fiesta, yo no me lo llevo a ninguno de los dos. Yo me voy sola de la fiesta. Después de yo aguanté ese gorro, yo busco coro y si no hay coro, me voy para mi casa y lo dejo a ellos dos ahí. No le digo nada. Me voy sin decirle nada a ellos dos. Ay, Dios mío. Una situación bastante difícil. 8-0-9-3-8-4-8-8-5-0-9-3-8-4-8-8-5-0. Queremos escuchar tu opinión. Vamos a ayudar a esta joven que ahora mismo está en el amiguita de su amiguita. Claro, ella ahora, la preocupación de ella es eso. ¿Qué hago? ¿Pido perdón? ¿Lo dejo así? Ella debería de... Esa vaina. La amiga debería de ser la que le escriba a ella. Pero la amiga no lo ve así porque la amiga dice, yo le regalé la boleta. A ella, yo no estaba haciendo nada. Yo me estaba chuleando con él y ya. Pero ven acá. Pero o sea, tú contrataste a una amiga tuya atento a una boleta. Claro. Ahora, estaba en Capitalia. Al menos que vivían en la zona oriental. Pero fueron para San Isidro. Y ella la dejó en San Isidro. No era mejor ir al 12. Tal vez ella iba a llevar... Tal vez ella iba a dejar al panito. ¿Qué sé yo? Sí. Yo no sé. El punto fue que la dejó en San Isidro. Yo hubiese hecho lo mismo. Pero yo no me lo hubiese llevado. Yo lo hubiese dejado ahí. Venga, acá hay fulanita en su casa, Rompaya. Que busquen un Uber. Buenos días. La hora, Espaillat. Que lo que bien me gusta el tema. Sigan, sigan. No, ya, eso es que tú hubieses hecho. Lo mismo que tú hubieses hecho. Tú ves. Él no lo oyó. Lo mismito. Palabra por palabra, punto por punto. Es que yo lo sé. Lo que tú hubieses hecho. Es que yo lo sé. Incluso las decisiones fueron unánime. Si yo te digo, Stalin, tengo una taquilla. Sí. No, estúpido. Ella te va a explicar. Que yo te voy a explicar. Stalin, tengo una taquilla para que vayamos a Capitalia. Te la voy a regalar. Y cuando tú me pasas a buscar, yo te digo, vamos a buscar a fulanito, porfa. En ese momento te lo digo. En tu carro, porque ella no tiene carro. Ella anda a pie. Pero tiene una boleta. Tú me pasaste a buscar. Y yo te digo, cuando tú me buscas, yo te digo, vamos a buscar a fulanito. Y tú, mierda, bueno, nada, está bien. Lo buscamos. Yo me la paso chuleando con el tigre. Llego allá y nosotros tres. Yo me la paso chuleando con el tipo y tú ahí parado. Cuando nos vamos, yo estoy casi monta atrás con el pana chuleando. Y tú manejando. Y tú, viejo. Pero respeta que yo cuando lo voy a hablar. Pero cálmate porque nosotros te regalamos la boleta. Te la sacan en cara. Ajá. No, es que se lo sacaron en cara fue a ella. Tú te quillas y lo desmontas a los dos. Y lo deja botado. Y los desmontó a los dos. Exacto. En San Isidro, frente a una cabana. Claro. Entonces ahí es donde está el problema. Mira, ahí hay. Si tú pides perdón, tú no le, ¿qué tú haces? Ahí hay falta de respeto. Sí. En todos los sentidos. En todos los lados. Porque falta de respeto como persona de usted está chuleando alante de otro. Esa vaina no se hace. Claro. Es muy desagradable. Falta de respeto chuleando manejando. No, no. Y que aunque tú seas de homosexuales, esos shows no se dan alante de la gente. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú tengas un espacio restringido. Tú tienes que respetar, respeta, porque eso es muy incómodo. Segundo, ¿cómo tú le sacas en cara a una amiga tuya eso? Dice, pero relájate porque yo te regalé. Eso no se hace. Esa vaina está sacando en cara, no se hace. No, y usala de bola también, que otra falta de respeto. Exactamente. Porque ella le dijo, vamos a buscar un panita, que ella ni sabe quién es. Exacto. Entonces, bien de montar, coño. Entonces, ella no tiene carro. Ella usó a la amiga de chofer. De chofer. Exacto. Básicamente. Con una boleta regalada, seguro que párate ya. Con una boleta de caro. Y se anda chuleando con un tipo que no tiene carro tampoco. Exacto. Pero qué atraso. El tipo tenía su boleta. Seguro. Yo espero. Y fueron dos. Yo espero. Aquí lo dice Dalmi Morales. Eso está bien. La gente tiene que respetar los límites que uno pone. Claro. Y eso es para sacar las cosas en cara. Es muy bajo. Hasta por decencia, hermano. Sí, eso está feo. Aquí nos dice, si son dos amigos y una mujer, el cuento hubiera sido otro. Sí, pero esos son problemas de esos dos. Sí, esos. No, no, espérate, espérate. Los hombres tienen otros códigos, pero esos no hay problemas. ¿Cómo hubiese sido esos dos, pana? Porque usted no llevó amigos suyos a cabaña. El que va mareando se lo celebra, lo más probable. Yo llevé amigos a cabaña. Porque usted, yo no sé que usted no ha hablado, porque hay un cuento. Pero mire, es que ellos no iban a cabaña. Tanibor, ellos no iban a cabaña. Ellos iban para un concierto. No, no, pero espera, yo sé, porque fue que no lo dijo. El tema fue que ya no se lo dijo a nadie. Exacto. La agarró de sorpresa. Pero, mira cómo él está malo de la risa. Es que, es que, Starling, es muy diferente, es muy diferente que yo tenga una amiga que me diga, vieja, dame una bola a mí y a mi novio, que estamos celebrando. Tú le das las bolas que no tienes. Claro que sí, vieja, pero no me engañes con un concierto para usarme de bola. ¿Qué es eso? Y le puedo ignorarme por cuatro horas. Eso no se hace. Ahí, ahí, ahí. Sí. A tu cuento, a tu cuento, Rabandeleo. Sí, no, sí, no, complete la historia. Está loco por hacer el cuento. ¿Qué tú hubieses hecho? No, ¿qué como que yo hubiese hecho? Es que yo creo que en ese momento, si yo soy la amiga que tiene el carro, yo me disfruto mis conciertos de capital y lo dejo a yo que está en su vida. No, no es la misma situación, pero a mí me llevaron una cabaña y después me fueron a buscar un pana. Claro, pero tú se lo dijiste. ¿Eh? Eso fue un favor que te hicieron. ¿Cómo fue eso? Nah, estoy a pie. Eso fue un favor que te hicieron y tú se lo dejaste claro desde el principio. Claro. Ahí es donde estaba diferente. Y fui muy horrible. Tenía lo del taxi contado y la cabaña está más cara. 1900, eso fue de año, eso fue de 97, por ahí 96. Por ahí, sí, sí, sí. ¿Cómo estaba la cabaña en esa época? 250 pesos. Oh, wow. Más o menos. Sí, sí. Cuando se podía vivir en este país. Qué bueno tiempo. Sí, cuando se podía vivir en este país. Ahora no se podía vivir, ni vivir se puede en este país. Yo los dejo. A 1100 la cabaña. Yo los dejo en Capitalia. Reina dice, yo los dejo en Capitalia, estoy con María y les digo, me tuve que ir. Bye. Yo ni les respondo. ¿A qué dice este? Sí, ¿qué soy? Hola, buenos días. Miren, yo no sé qué pasó en Capitalia porque a mí me pasó algo parecido, pero yo no dejé, o sea, no con tipos ni nada. Cogí un pique, pero yo no dejé a nadie botado. Porque el desmordimiento de que le pudiera pasar algo fue, iba a ser peor para mí. Pero se pasó, o sea, el tipo no sirve. La amiga es una, yo no voy a decir palabras aquí. El tipo no sirve, es lo primero. Porque un hombre con dos, con dos, algo de conciencia, no sé. Conchole, es tarde y Capitalia se acabó tarde. Yo me fui casada a 2 pico de la mañana. Sí. Y yo tuve que manejar sola a mi casa. Después que dejé a las personas con quien andaba. Y cogí pique también porque no me quería ir tan tarde. Pero bueno, volviendo al tema, el tipo no sirve para nada. O sea, la amiga de verdad, como ella puede poner su, o sea, la seguridad de su amiga. Con un tipo así. O sea, él debió tomar carta en el asunto, pones ahí sentado como un hombre. El día de hoy, yo hice un lío aquí ahora mismo, señores. Mi madre, por lo tanto. No, 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 ya. Buen día de equipo. No, perdón, perdón, mala mía, mala mía, ya voy, aquí está. Un hombre cuidando todo, que sé yo, hasta que lo dejaran ellos dos y ella seguía para su casa. Y no está con esa vaina. La amiga de verdad, de verdad, yo lo hubiera dejado. De verdad, yo creo, yo de verdad, no lo hubiera dejado botada a los dos. Yo creo. Lo hubiera hecho de todo en el carro. Pero me lo como vivo a los dos, me lo trago, lo matico. En uno carro. Lo suelto en un lado donde hay luz, por lo menos, para que no lo maten. Y me voy para mi casa. No lo dejo botado de que es una vaina que le pueda pasar algo, porque el rendimiento iba a ser peor. Aquí por ello, Mayra, yo hubiera propuesto un trío. Tú sabes que yo lo pensé, pero no lo quise proponer, porque si ella no se lo dijo a la amiga cuando lo fue a buscar, es porque no le cae bien ese novio a la amiga. No le gustó. Es porque a la amiga no le cae bien. Si tú no le dices a una amiga que tú vas a hacer algo con un hombre... También tenía la amiga en la cara siempre, el panito. Más, más, más. Buen día, equipo. A esas cosas me lo usaron de chofer. De Uber, de Intraje, de lo que sea. Pero lo usaron. Y yo considero que ella lo hizo bien, porque ella me dijo, señores, está chuliándose mi carro, que mi carro en una cabaña. Y ellos se quedan con lo mismo. O sea, yo considero que ella lo hizo bien. A esa muchacha que ponele a hacer un estatal, a pasar la bandera. Donde los amigos se terminaron de pasar fue cuando le dijeron, nosotros te regalamos la boleta. ¿Y qué? Calma, ¿no? Ahí fue donde se terminaron de pasar. Porque chuliá, cualquiera chulé. El problema fue eso. Eso fue lo que ella le quillo. Acá. Buenos días, buenos días, equipo. Buenos días, profesor. ¿No te lo hizo bien? Bueno, ella lo hizo bien, porque ya lo dejó enfrente a donde yo pueda resolver. ¿Y qué perdón va a pedir ella? Ella lo dejó donde pueda resolver. Yo resolvió ese problema ahí. La amiga que tenga que pedirle perdón. Esa charlatana. Claro. Tú no tienes que pedir nada de perdón. Buenos días, chicos. Yo pienso que ella no debería pedirle perdón absolutamente a nadie. Porque por el simple hecho de que usted le haya regalado una boleta, no significa que ella no merece ser respetada. Entonces, pedirle perdón, yo creo que sería darle la fuerza para que ella lo siga haciendo y no reconozca de que estuvo mal. Entonces, en conclusión, usted no tiene que pedirle perdón a nadie. La gente tiene que aprenderla a respetar. Y me supongo que él tenía que tener dinero para que pague su cabaña. Bien hecho. Que se quedaran en su cabaña, que hicieran lo que quisiera, que se quitaran toda la gana. Usted, tranquila. Eso fue una lección que usted le dio. A que cuando viene a ver, no lo vuelve a hacer con otra persona. Así que dele para allá y tranquila. Pero mucho hizo ella, que lo dejó en San Isidro. Yo lo hubiese dejado en el puente ahí, en el puente Duarte, medio a medio. A ver si ahí lo guándula, ojalá uno tigre y se la llevan por ahí y terminan de hacer el trío. Ay, Dios, qué de nada, de verdad. Dime. Starling, de acuerdo contigo. Eso que dijiste ahí, tú lo dijiste en el punto. Ese tipo que la amiga llegó, ese es el innombrable. El que la otra amiga nunca quiere saber de él, júralo. Ay, sí, porque de una vez agarran y dicen, pero ya vamos a resolverlo tres. Claro, porque yo no quise proponer eso, porque el tipo tiene algo. ¿Tú no crees eso? Es raro que te propongan esa vaina. Hay algo en el tipo. O sea, que tú no me digas a mí que vamos a buscar una persona. Y cuando estamos montados en el carro, que yo te digo, vamos a solo buscar. Y tú, porque ya estamos de camino. No me engañes, no me gusta. Tú lo aceptas y lo montas. Algo tiene el tipo que no le cae bien a nadie y ya lo tiene escondido solamente con la amiga. No, hombre, eso es que le engañaron. Más. Pobre muchacha. Le he hecho, y me supongo, la amiga lo que lo hizo mal, porque la amiga debió mandarle la foto a un amigo del pan y decirle, mira, consigue un panito a la amiga mía. Y nos vamos los cuatro. Quizá ella se hubiera sentido mejor. Espérate, espérate, espéralo ahí. Yo me ando consiguiendo gente que yo tengo yo que chupame un tigre que no me interesa la noche entera. ¿Sabes lo que son cuatro horas entreteniendo una gente ahí? Tú sabes que los hombres aceptamos más el rebote que la mujer. La mujer no coge el rebote. Dependiendo. La mujer no le gusta que le lleven un hombre que no conoce. Es lo que te estoy diciendo, Stalin. No nos engañes. Dime a qué que vamos, para dónde vamos y con quién es que vamos. Es eso. Pero por ejemplo, chefa. Después yo decido si quiero ir o no. Oye, yo te aseguro que si ella le dice, mira, tengo un panita ahí, que no estamos conociendo. Un panita, no. Tú sabes quién. Es innombrable. Dilo, porque ella ya lo conoce. No, porque ella parece que no lo conoce. Porque ella dijo, dice, un pana. Entiendo. Como que no, un tigre. Si ella le dice, voy con este tigre para el concierto. Me sobra una boleta. ¿Tú quieres ir? Yo estoy segura que ella dice, no, gracias. Vete tú. Claro. ¿Entiendes? O ella dice, bueno, está bien. Ahí va a estar fulano, fulano. Dale. Pero no, eso no fue lo que pasó. Le engañaron. Más, más, más. Dime más, más. Yo te apuesto a ti a que son popi. A que son popi. A que son popi. Porque mujeres tigres de barrio, ¿verdad? No andan en esas. Tienen que ser popi y la dos. Y el chamaquito tiene que ser popi también. Tres malditos popi. Joa dice, buenos días, chicos. Yo le pregunto a la chica, ¿cuánto es que costaba la boleta en Capitalia? Y le devuelvo el dinero. Ahí mismo. ¿Quién le va a devolver dinero a nadie? Hansel Martínez. Bueno, bien, mi gente. Definitivamente si hubiera sido dos hombres, ¿verdad? Nosotros no le paramos a eso. Es más, fácilmente decimos, fulano, tú necesitas que te dejemos en tal sitio. Yo no le paro. Ah, no, no, tranquilo. Ok, lo dejo en su casa. No hay bobo. Y ya. Pero eso de siéntate adelante, porque se notó que la muchacha desde el principio, siéntate adelante para que vaya de copiloto. Se notó que desde el principio ella le estaba molestando eso, que vaya, ella podía decirle a su amiga, mira, fulano, fulana, mire, no voy a hacer vaina, voy a decir según ustedes. Esa vaina está tanto en chulera de vaina, realmente me molesta. Pero las mujeres, hay que decirlo claro, nunca son directas. El hombre sí, el hombre fácilmente dice, fulano, no sé, quiere manejar tú y me voy yo atrás. Y ustedes van adelante en amor o se van a tener amor. Yo no le paro, o sea, un tacita, que es lo que hace tacita seduciendo la vida. Yo no le paro esa vaina. Y otro alfón en un ratito. Pero son cositas, son cositas. Marcel Solution. Buenos días, buenos días, equipo. Yo mando una nota de estar eliminé por el comentario de Stalin. Stalin, son dos cosas diferentes, Stalin. Es como dice el hecho, una cosa que tú digas, oye, estoy a pie, llámame a una cabaña con una tipa, o con un tipo, whatever. O que ella diga a la amiga, mira, yo estoy a pie, necesito un favor tuyo, yo necesito que tú me vayas a buscar, me pasas a buscar y después vas a buscar el novio mío, yo voy allí, si tú puedes. Tú crees, son cosas diferentes, ahora saltarte de repente, de que mira, vamos a buscar un tipo allí, y pasar el riso, el concierto entero, el chulebe, en vaina, en ignorar a ella, y después del camino tú y con esa vaina, eso no se hace delante de la gente, como dicen los muchachos de emisora, eso no se hace. No. Porque acaso está, es antitético, me dice que decir, me entiendes, pero eso no se hace, y después sacarte la boleta en cara, mire, su, la boleta me la goce, y se me apegan los dos de una vez. Sí mismo. Porque yo viní en un concierto gozada, no fue a Chuliano, ni a Cingana, 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 ay, perdón. Ay, pero no, fíjate. Esta fue la que tú debiste borrar, Cingana, esta fue la nota que tú debiste borrar. Esta fue la nota que no fue a Cingana. Es verdad, claro, dime lo que vamos. Yo iba a ver a Juanes, no a ti, a oírte ahí. Sí, no, exactamente. Más. Es verdad. Buen día, estoy con María en que le hubiera dejado votado a los dos. Muy bien hecho. Es que no le devuelva ningún dinero. ¿Dinero de qué? ¿Y la gasolina? ¿Y la gasolina? ¿Y la gasolina? Claro, de Santo Domingo. Claro. Sí. Saludos, equipo. Esta generación de cristal, lo de la entrada sí estuvo mal, no podía sacarle en cara eso. Eso estuvo mal. Pero el pan a mí y yo, cuando salíamos de la discoteca en nuestro tiempo, y encontrábamos un salvavidas, cualquiera de los dos, el otro amanece en el mueble, y el otro mataba, y después cuando terminaba, no vamos, ya terminaste, nos íbamos. Y no había ningún problema con eso. Sí, pero ahí fue una situación que se dio. Fue algo chulo que pasó, eso es un cuento, eso está perísimo, pero no que te engañen. Mira, rápidamente, ¡transición dramática! Cuando regresemos, simplemente les voy a decir una cosa, preparen el dedo. Pausa. 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 Pausa.